Venid pastorcillos, venid a adorar, al Rey de los cielos que nace en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo abrigo le da, por cuna un pesebre, por templo un portal. En lecho de paz incógnito está, quien quiso a los astros su gloria prestar. Hermoso lucero le vino a anunciar, Y magos de oriente buscándole van, delante se postran del Rey de Judá. De incienso ruimirra, tributo le dan.